Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Yo soy la chica Yeye y el día de hoy les traigo un haul. Disculpen si ustedes me ven con el mismo maquillaje y con la misma ropa del último o los últimos vídeos, pero de verdad es que no tengo tanto tiempo para grabar y tengo que dedicar este momento justamente para hacer varios vídeos y poder cumplir con mis dos vídeos a la semana. Así que disculpen ustedes si me ven mismo maquillaje y misma ropa por dos o tres vídeos, pero voy a tratar de que obviamente el contenido pues valga la pena aunque me vean repetida en aspecto, ¿ok? Entonces, bueno, pues si quieres saber qué cositas son las que han caído últimamente en las compras, pues quédate que empezamos. Y bueno, pues resulta que cuando llegué, nosotros, mi hermana y yo teníamos un evento por el que decidimos ir a comprarnos alguna cosita en el outfit para acudir justamente a la fiesta. Obviamente terminamos comprando más de lo que necesitábamos, pero estamos muy contentas con las compritas que hicimos y les voy a platicar tanto lo que compré yo como lo que compró mi hermana. Entonces, bueno, pues obviamente fuimos a un centro comercial y fuimos a varias tiendas como Pull&Beard, Stradivarius, Parfois, etc. No de todo tengo los precios, si me acuerdo o logro encontrar el ticket se los voy a dejar abajo en la cajita de información. Y bueno, pero les voy a ir mostrando obviamente las cositas y les voy platicando. De principio tenemos este kit de aretes. Como ven son 3, 6, 9 pares de aretes. Algunos son pequeñitos y la parte de abajo son arracadas con algunos colgantes. Está genial. Yo de hecho, bueno, planeo ocupar algunos combinados, o sea, no necesariamente el par, sino tal vez este triangulito con la luna o tal vez este circulito con el palito. Los colores también que vienen aquí con turquesa a mí me encantan. Este es un kit que vio mi hermana en la tienda y decidimos comprarlo, pues, obviamente para utilizarlo los dos. Este sí tiene el precio. Lo compramos en Stradivarius y nos costó 149 pesos. 149 pesos mexicanos. Y en la tienda de Parfois nos encontramos también estos aretitos. Me gustaron porque creo que van bien con casi cualquier cosa que te pongas, si se fijan no son de un color en específico. Y por ejemplo, estos pequeñitos, les voy a mostrar, puedes utilizarlo sencillo o doble. Es así, pero igual puedes quitarle el arete grande y simplemente utilizarlo como un pendientito. ¿Ven? Este se quita, se pone aquí por la parte de atrás, y lo puedes usar así, o solito. Entonces, me encantó esa idea porque, pues, tienes casi de dos aretes en uno. ¿Vale? Estos también tienen su precio. Cada par me costó 179 pesos mexicanos. Cada par. O sea, este 179 y este 179. ¿Vale? Bueno, de accesorios... Ah, ok. Y también se compró mi hermana estos lentes. También son de Parfois. Y es este modelo de aquí. Me los voy a probar, aunque no son míos. ¿Lo ven? La verdad es que a ellas se les ven muy, muy, muy bonitos. Y cuando compras los lentes te dan esta funda, tu trapito, y como una garantía, un papelito obviamente que venía... Aquí está. Como esta. Una garantía. Y... Estos, la verdad, no me acuerdo cuánto le costaron, pero si no me equivoco, fueron cerca de 400 pesos mexicanos, más o menos. Entonces, bueno, estos son los lentes. La fundita también es que muy bonita y muy práctica, creo yo. Después también estaba buscando ella una playera para hacer ejercicio, y nos encontramos en Martí esta. que la verdad está súper bonita de color. No es ni gris, ni morado, ni café, sino como una mezcla entre todos esos colores. Obviamente es de Under Armour, que es la marca. Las letras están en rosadito. ¿Vale? Ella se compró la talla L. Y esta costó como 150 pesos, me parece, si no me equivoco. Muy bonita, la verdad, es de esa tela Dry Fit, para que cuando sudes, obviamente, pues se absorbe esa parte del sudor. Se le ve muy, muy padre, me gustó bastante. Al final, para la fiesta o el evento, que obviamente, pues estaba un poquito arrugado porque ya la usó. Se compró mi hermana esta blusa en tono como turquesa, con rayitas. Es turquesa con verde. ¿Ok? Es sencilla, realmente no tiene como que mucho sentido, pero también se ve muy bonita. Esta es de Estradivarius, también. Y es en la talla L igual, o 30 en México. ¿Vale? La tela es súper fluidita, muy, muy, muy ligerita, suavecita. La verdad es que para los tiempos de calor o entretiempo, se ve genial. Tiene esta, este adorno en la manga, como para poder recogerla, que en lo particular, me gusta bastante. Como ven, entonces, bueno, esta es la otra. Esta no tiene ya aquí el precio, pero como les comento, lo voy a buscar en el ticket y se los voy a poner abajo en la cajita de información. Después también se encontró en Pull&Bear esta sudadera. Que la verdad es que está bastante bonita. Es toda en negro con los detalles en amarillo y esta frase o estas líneas en blanco. No es muy gruesa, también es pues como para el entretiempo realmente. También esta, se la compró ella en la talla, no, esta es M, en la talla 28. Muy sencilla, es un tanto como Versailles, porque la parte del hombro como que cuelga y llega casi hasta esta parte del brazo. Así es que bien hecho el diseño y también está súper padre. y bueno, ya que estábamos en este caso en Stradivarius, cuando ella se compró la blusa, yo me encontré esta playera de Friends que la verdad me encantó. O sea, creo que el diseño pues no es el típico de las letras ni las imágenes que yo había visto normalmente de las playeras o sudaderas de Friends. En la parte de atrás trae todos los nombres que te dice y con una frase, ¿no? que te dice viste como Rachel, cocina como Mónica, come como Joy, ama como Ross, vive como Phoebe y ríe como Chandler. ¿no? Cada uno pues obviamente con las personalidades de los personajes. es una camiseta básica, no tiene ningún chiste y de esta sí tengo todavía aquí la etiqueta. Se fijan bien aquí y esta me costó 349 349 pesos. Ese fue el costo de la playera. Y de Pull&Bear yo me encontré que ya estaba también buscando de hace tiempo estos tenis blancos, No tienen ningún chiste. Obviamente ya los estrené, ya los usé, por eso también los ven un poquito mugrosos y así. El único detalle que tienen es en la parte de atrás esta tela como en terciopelo más o menos en color camel por decirlo así. Y bueno, pues como les comento son sencillas, son todas totalmente blancas. y de esta también tengo aquí la etiqueta todavía, aunque ya me los puse que el precio fue de 599 pesos mexicanos. ¿Vale? A mí el primer día que los utilicé me sacó esa clásica ampollita que te sale en la parte de arriba del talón. Pues el primer día sí me costó un poquito usarlos justamente por ese detalle, pero la verdad es que una vez superado esto y formando un poquito la parte de atrás lo he utilizado sin problema. Estoy muy contenta con esa compra, me gustaron mucho, mucho, mucho. Y por último tengo 3 cositas que les voy a enseñar que nos fuimos como les comento a la fiesta, esto fue en la ciudad de Querétaro, fuimos a festejar el cumpleaños de mi hermano, hermanito, te quiero, te amo, feliz cumpleaños, la pasamos increíble, gracias por compartir esos momentos con nosotros y obviamente pues nos fuimos a pasear un poquito ahí en la ciudad de Querétaro y ahí en una tienda que se llama Madre Tierra nos encontramos estas hermosuras, mi hermana y yo, este morado es el de mi hermana y este rojo es el mío, son unos cuadritos simplemente para decorar, pero esto es pintado a mano por Cecilia Ceballos, es 100% hecho a mano y está hecho en México, el precio de cada uno fue de 115, a nosotros al comprar los dos nos hicieron un descuento y cada uno nos salió en 100 pesos, están súper bonitos, no están demasiado pesados y creo que los diseños están geniales, la verdad es que nos gustaron mucho, mucho, mucho y ya los queremos poner de adorno en la casa. En esa misma tienda nos encontramos la marca de Pai Pai y mi hermano estaba buscando un barniz para las uñas o un esmalte para las uñas más o menos en un tono pues como rosado, morado y ahí nos encontramos este que es el tono tamal dulce, o sea, los nombres también son súper mexicanos. Esta es una marca mexicana, obviamente por eso tienen también nombres mexicanos para los diseños o los colores, este costó 150 pesos, 150 pesos mexicanos, había muchos colores y también tenían ahí la marca de Pitailla, me parece que se llama, les voy a dejar por aquí una fotito del stand donde estaban todos estos esmaltes para que los vean ahí la verdad es que había muchos de muchos colores y todo, pero bueno, íbamos buscando uno en específico y por eso no compramos nada más y lo último que compré en Querétaro que estoy súper contenta es la blusita que llevo el día de hoy, les voy a mostrar más o menos aquí, tiene solamente botones hasta acá, es un poquito larga, o sea, como a la mitad justamente de las pompas y esa tiene unos tonitos entre morado, azul, aquí tiene unas florecitas en la parte de abajo es bastante ligerita de la tela pero no se siente de mala calidad ni mucho menos, tiene como les comento el adorno en la manga para poder recogerlo, estoy súper contenta, me quedó perfecto aunque la compramos en un puesto que estaba cerca del mercado donde fuimos a desayunar y me costó 280 pesos, así que creo que también por el precio estuvo bastante bien y bueno, pues básicamente estas han sido las últimas compritas que hemos tenido, no se pierdan, próximamente estoy ya casi casi convenciendo a mi hermana de que participe en un video conmigo en el canal, así que si no estás suscrito o no tienes activada la campanita por favor no olvides hacerlo para que no te pierdas cuando tengamos el video de la chica Yeye con su hermana, déjenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó o les llamó la atención de todo lo que les he mostrado de las compritas que he hecho últimamente junto con mi hermana, si les gustan los hauls por favor no olviden dejarme su like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad, suscríbete si no lo has hecho al final del video aparecerá un circulito con la imagen que tiene este canal, tú le das click y ahí vas a suscribirte, activa la campanita si no lo has hecho para que te llegue notificación cada que haya un video nuevo en este canal y en este caso por mi parte sería todo yo soy la chica Yeye y los veo el próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!